bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana, la primera edición de nuestro tercer año. Hoy tengo a una invitada muy especial, porque por eso está casada con un paisano de mi tierra, Janet Blanco. Janet, bienvenida a inspiración hispana, es un verdadero placer tenerte aquí, sobre todo que eres la primera del 2021. Qué bendición, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un inmenso placer estar aquí con usted hoy. ¿Qué marcó tu vida al punto de decidir venirte a este país? Bueno, esa historia comenzó desde el corazón, porque a mí me trajo mi hija fue quien actualmente es mi esposo, él tiene muchos años viviendo aquí en Estados Unidos, y nosotros nos conocimos, y entonces tomé la decisión un día de venir para probar cómo nos iba, pues como pareja, y resultó que entre idas y venidas vino la propuesta de matrimonio, y pues así sucedió en finales de 2015 ya me quedé. O sea, llevas, este es tu sexto año. Este es mi sexto año, finales de octubre de este año es mi sexto año, o sea que cumplí casi cinco años y algo. El amor, el amor, el amor siempre nos mueve. El amor me movió, sí señora. El amor mueve montañas y crea hasta guerra. Así es, así es. Además de auditor en control de calidad, maquilladora profesional, y fuera de eso licenciada en idiomas modernos. ¿Qué quieres tú que conocés idiomas? ¿Te adelantó el trabajo de adaptarte a esta nueva vida aquí en este país? Bueno, por supuesto que simplifica un poquito el conocer la lengua, sin embargo, el venir ya a vivir aquí fue como prácticamente comenzar de cero la aventura, ¿no? Porque ya es enfrentarte a la realidad del idioma. Pero obviamente, pues sí tenía un pequeño avance en lo que era conocer la lengua. Ya eso me hizo incluso, pues, tomar la decisión de entrar en una escuela americana de maquillaje. ¿Cómo convertiste esa pasión por el maquillaje en tu marca? Me encanta. Eso lo habíamos hablado en una oportunidad que eres de las pocas que convirtió su profesión en una marca. ¿Cómo se convirtió esa pasión? Ay, usted me hace esa pregunta y a mí se me, como que, no sé, se me llena el alma, ¿no? Porque que venga de usted esa impresión, a mí me, como que, bueno, uno dice, voy por el camino correcto, ¿no? Sobre todo viniendo de usted. Ha sido un trabajo de hormiguita, ha sido llegar y tomar cada conocimiento que yo tenía, que no tenía nada que ver con el maquillaje, aunque yo lo había estudiado hace muchos años, pero como usted bien dice, yo soy licenciada en idiomas, auditor de calidad, y traté de cuando llegué a este país, que un día mi esposo me dice, en esa época no nos habíamos casado todavía, y me dice, oye, ¿qué quieres hacer? Y digo, mira, ya, yo creo que ya yo dejé todo, todo atrás. Hay algo que me apasiona muchísimo y es el maquillaje. Yo lo hacía en Venezuela de manera muy eventual, pero yo siento que no puedo separarme de eso. Entonces fue cuando yo dije, bueno, voy a estudiar maquillaje aquí, en Atlanta Micro Academy, y empecé a mezclar lo que yo tenía de control de calidad, de hacer algo con misión, con visión, desde el enfoque y el emprendimiento. Entonces allí fue donde comenzó eso que usted llama, y que mucha gente llama la marca, comenzó básicamente fue por una obsesión mía de querer hacer las cosas bien, ¿no? De querer, ok, yo quiero hacerlo del maquillaje, pero ¿cómo puedo hacerlo bien? ¿Cómo puedo hacerlo estructurado? Y que además tuviera un enfoque motivacional, que tuviera un enfoque inspiracional, que tuviera un enfoque que proyectara que las mujeres podemos hacer muchas cosas y darle diferente perspectiva siempre y cuando nosotras nos propongamos hacerlo. Entonces básicamente fue unir un poquito de cada conocimiento, y así fue como nació Jar Blanca, pero viniendo de este vuelvo y le digo que ha sido, ¡ah! Muy halagado. No, es, me encanta porque eso te da un diferenciador en el mercado, y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿de qué manera tener una marca te ha ayudado a que te den un espacio como profesional y seas reconocida como una artista? Yo creo que básicamente es pensar en cómo quiere uno ser tratado, entonces uno se basa o trabaja con base en cómo quiere ser tratado, y así trata a los demás. Entonces para mí, un cliente que viene a maquillarse no es simplemente un cliente que viene a que yo le ponga color en la cara. Para mí, una novia es una estructura que viene con miles de ideas en la cabeza, que se siente, está bombardeada de ideas. Y es donde yo digo, ven acá, yo te ofrezco esto, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a ver qué quieres tú, cómo te quieres ver. Entonces es un trabajo en equipo que hace que un artista pueda desempeñarse a nivel corporativo. Entonces un poquito, como vuelvo y le digo, de cada cosita que voy atando, y me baso también en eso, cómo me gusta a mí que me traten, ¿sí? Yo creo que esa es una de las cosas que uno debe pensar antes de tratar a los demás, cómo quieres ser tratada, cómo te gusta que te traten y así tratar a los demás. Es tratarse a sí mismo y tratar al prójimo de igual manera. Muchísimo. Para muchas personas el maquillaje está visto desde el punto de vista banal. Sin embargo, he descubierto con los años que el maquillaje no es que va a maquillar un golpe, no es que va a maquillar a una mujer que está siendo víctima de maltrato, sino es reanimar y reavivar. Es una de las banderas que yo trato de llevar y uno de mis proyectos más ambiciosos es poder darle a aquella mujer que tiene problemas de autoestima, sea cual sea el motivo, a través del maquillaje una lucecita para que ellas se vean en el espejo hermosas, ¿sí? Y aunque la belleza, básicamente, esto es un eslogan o un nombre que le queramos poner, la belleza es interna, es una realidad, nadie sabe, la cruz que puede llevar cualquier otra persona que independientemente que tenga belleza interna, otra, un tercero haya querido sabotear esa belleza y hacerla sentir poquito o menos o tumbarle su autoestima. Entonces, sí, para mí, tiene un peso, tiene un valor, dándole, por supuesto, la estructura que hay que darle y el enfoque que hay que darle. Entonces, a mí me llegábamos a ver aquí a darles clases de automaquillaje donde me dicen, oye, hoy me reviviste, tenía tantos años que no me veía bonita, tenía tantos años. Entonces, ahí es donde entra mi pati, le digo, esa eres tú. Aquí yo no hice un milagro, tú eres la mejor versión de ti. Y así quiero que te veas a partir de hoy. En estos días, vino una señora, ella tiene una empresa de limpieza salvadoreña, muy querida la señora, y me decía, casi que me hacía llorar porque la señora me decía, no tienes idea de lo bien que me siento, lo linda que me estás haciendo sentir hoy, qué bella quedé, muchas gracias. Me he dedicado toda la vida a trabajar y con sus manitas, sabes, todas maltrataditas de químicos. Y le dije, no, 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 usted, ese es usted, esa es la que realmente está allí, que se ha dedicado a trabajar, pero que hoy tuvo cinco minutos para dedicarse de ella. Sí, me encanta. Yo veo muchos videos en Facebook donde está el before and after. Siempre ha dicho, no hay mujer fea, sino mal arreglada. Por ahí un dicho nuevo que dice, no está nuevo. Pero sí, yo creo que el solo hecho de ser mujer, ya eso nos hace hermosas. Lo que pasa es que no hemos descubierto, no hemos sacado, sí, a la superficie esa belleza que todas llevamos. Y para eso estás tú, sí, para ayudarnos a vernos más hermosas de lo que ya somos. Bueno, luchamos mucho con hormonas, situaciones que, pues sí, cuesta mucho entender. Somos un batido, una merengada de hormonas que nos sabotean en muchas oportunidades. Y eso es lo que hace que nos sintamos a veces feas, que nos sintamos deprimidas, que nos sintamos tristes. Pero bueno, sí, para eso están los colores, para llenar la vida de color. Yo creo que ese es el mejor eslogan de mi marca. Yard Blanc llena tu vida de color, o sea, así. ¿Representaste a las emprendedoras latinas en un evento en el Capitolio? Ah, sí. Usted me lo cuenta y me lo han repetido. ¡Guau! Y yo todavía sigo sin creer eso. No, es de verdad un honor. ¿Cómo te sentiste de hablar frente a tantos americanos y fuera eso en inglés? Uf, o sea, primero sentía que me iba a desmayar. Era en inglés, como usted bien dice, y delante de tantas mujeres americanas, éramos solo dos latinas que estábamos allí en representación de la comunidad hispana. Fue una gran responsabilidad y llevar una responsabilidad en esa magnitud es muy fuerte. Cualquier persona podría decir, ay, es un evento social y una forma para yo poder conectarme con otras personas. Pero no queda allí. Queda la responsabilidad de que en tus hombros está representada. Y él no es un evento social. Es la representación de lo que nosotras queremos dejar sentado, que somos Estados Unidos. Entonces, para mí fue... Yo cuando, o sea, yo de verdad, a mí todavía me lo dicen y yo todavía no lo creo. Yo le digo, guau, es un sueño, o sea, un sueño que nunca tuve, la verdad. Ni en mis mejores sueños yo hubiese imaginado, hablando en el capitolio, en representación de las mujeres hispana. Sí, ha sido... Qué privilegio. Maravilloso. ¿Qué consejos compartes a las mujeres que desean alcanzar sus sueños en este país? Regálanos tres consejos que para ti fueron súper, súper importantes y que te ayudaron a ti a salir adelante en tan poco tiempo. Seis años es poco tiempo. Sí, yo empecé con mi negocio en realidad a finales del 2000, a principios del 2018. En realidad no son los seis años, un poquito menos. Pero, pero con serio, llegar aquí y estar solo es muy difícil. Tener tu familia afuera es muy difícil, dejarlo todo es muy difícil. Fortaleza. Es una de las primeras cosas. Yo cuando llegué aquí, al año a mi mamá la diagnosticaron con cáncer, ya me murió el año pasado, el año 2019. Fue luchar con una enfermedad fuerte, entonces yo tenía que sacar más fortaleza de la que debía sacar, la que debía tener. Mucha constancia, disciplina. Sí, fortaleza, constancia y disciplina creo que son tres pilares fundamentales porque todo es en la base. Como tú quieras formarte, no importa lo que sea que vayas a hacer, barrer calles, limpiar casas, todo es válido. Todo es un trabajo hermoso porque nada negra, pero debes hacerlo desde la fortaleza, desde la constancia y desde la disciplina. Si limpias casas bien, si lo haces de manera constante, disciplinaria, ofreces lo mejor de ti, vas a ser la limpiadora de casas más reconocida de todo. La pasión siempre es, la pasión para mí es como el 80%, el resto es útil, hay que disciplina, perseverar, ser constantes, no botar la toalla nunca, seguir. Eso, eso es importantísimo, no tirar la toalla. Yo tengo un dicho también que dice, el único lugar donde tiro la toalla es en la playa. Ese es el único lugar donde yo tiro la toalla. Me encanta, lo voy a usar en el libro. El único lugar donde tiro la toalla es en la playa. Créanme que en medio de la adversidad que me ha tocado vivir, también me he caído, también me ha tocado levantarme, limpiarme las rodillas y seguir adelante, pero nunca he tirado adelante. Y espero que Dios me dé la fortaleza de seguir adelante. No. Si no, en Cartagena, por allá. Donde sea, donde haya una linda playa. Donde haya una linda playa y una palmera. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Me veo llena de la gracia del Señor. Y a través de Él, hacer lo que más me gusta hacer. Que Él me permita seguir haciendo en cinco, diez, quince, veinte, hasta viejita, lo que tanto amo hacer y es maquillar, estar rodeada de mujeres maravillosas y seguir rodeada de mujeres emprendedoras, motivarme, motivarlas. Así me visualizo en cinco, diez, quince, veinte años. ¿Te sientes una hispana realizada? La verdad, no. ¿No? No, la verdad, tengo muchos sueños, tengo muchas cosas que lograr, tengo muchas cosas más que dar, tengo muchas cosas más que realizar para sentirme que el mensaje llegó, que podemos motivar a otras mujeres. Quizás sonará un poco, ¿cómo no te vas a sentir realizada? Tengo muchas, muchas ganas de seguir, muchas ganas de seguir realizando. ¿Cómo te sientes más bella? ¿Maquillada o con la cara lavada? Cuando me siento llena de luz. Ahí es donde me siento más bella. Independientemente si estás con la cara lavada. No importa si estoy sin maquillaje, en pijamas, en chongo, con pantuflas. El día que yo amanezco y me lleno de su gracia y puedo darle gracias por la bendición de amanecer viva y sana, sobre todo en momentos de pandemia, ha sido un aprendizaje grandísimo para poder decir, soy bella, soy maravillosa, soy la hija favorita del Señor. Entonces ya eso es un motivo para sentirse hermosa. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es el cosmético que no le puede faltar a una mujer? Protector solar. ¿El color de tu paleta que siempre usas? Cálido. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Volar. ¿Cuál es tu mensaje de inspiración a la hispana inmigrante? Está permitido caerse. Me ha tocado caer duro el año pasado, me tocó caer duro el año pasado, pero es permitido también levantarse. Siempre hay que levantarse. La vida te va a dar tropiezos y vas a caer, pero hay que levantarse. Janet, regálanos tus redes sociales, por favor. En todas las redes sociales aparezco como Yardblanc, Y-A-R-B-L-A-N-C. Eso viene de Janet Arias Blanco, Yardblanc. Janet, muchísimas gracias por tu tiempo, por los excelentes consejos y por ser una inspiración hispana, porque al escucharte inspiras a otras. Gracias, muchas gracias, señora Marcela. Nuevamente le digo, estar aquí frente a usted, para mí, es una forma de sentirme realizada. Ay, qué lindo. Janet, muchas gracias y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio del año 2021. ¡Increíble! Para muchas ya, yo sé que están felices de que se acabó el 2020, pero como leí esta semana en Facebook, no importa el año, lo importante es que tú hagas los cambios. Así que vamos a comenzar el año nuevo, debe ser con cambios y siempre con poder de que todo lo podemos realizar nosotras. Así que adelante, chicas, si se puede. Así que adelante y seguimos avanzando en la remuneración de nuestros sueños aquí en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias. Gracias.